Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día, como ven, estoy en centro de las quinoas. Como ven, ya estas temporadas ya es ya la cosecha de quinoa. Entonces, para eso hemos venido hoy día a cosechar mi quinoa. Donde hemos plantado, donde hemos siembrado la quinoa, a mi terreno. Entonces, hoy día vamos a arrancar y les voy a mostrar cómo se arranca la quinoa. Y después, luego, luego lo vamos a poner un lugar. Después de eso ya también se hace, se sacan las quinoitas. Por ejemplo, acá están, mira, las quinoas. Ya están casi listas para ya, ya bueno, prácticamente ya están listas para arrancar ya. Entonces, ahora les voy a mostrar lo que es mi terreno. Aquí está, mira, vengan por acá, acompáñenme. Es de acá, todo esto de acá es. Vamos a arrancar hoy día todo esto de acá. Y como ven, ya está ya lista, mira. Voy a arrancar un hito. Ya está seco ya. Vamos a hacerle así. Y ahí está la quinoa. Ahí está, ¿ve? Otro tamigón lo vamos a arrancar. Vamos a frotarlo así. Y vamos a soplar así. Ya, acá está la quinoa. Ahí está la quinoa. Entonces, vamos a cosechar, vamos a sacar. Esta de aquí no, ya les voy a mostrar cómo. Y como ven acá, es este con negritos. No sé si ven unas plantitas negritas. Estas de acá se llaman muni muni. Estas de acá. Primero son florcitos y luego ya acaba su etapa de crecimiento. Crece y ya se vuelven así con medio tipo de espinitas. Estas de acá se agarran bastante a la ropa. Les voy a hacer la demostración, mira. Vamos a poner acá. Y la vamos a chocar así. Y se queda, ¿ve? Estas son espinas. Ahí. ¿Ya ves? El otro también igualito. Así se quedan. Esta de acá es peligrosa también porque a veces te pueden espinar, te pueden punzar. Y eso de acá lo vamos a sacar todo. Fácil también se arranca, ¿ve? Sí. Ya, amigos. Como ven, ya me saca todo lo que es el muni muni. Ahora vamos a empezar a cosechar la quinoa. Vamos por allá. Vamos a empezar por allá arriba. Vamos a empezar. A ver, vamos, amigos. Y, amigos, ya estamos aquí. Ya avancé ya un poco de arrancar la quinoa. Ahí está, mira. Le he dejado poco en poco ahí montonando solo un lugar. Entonces, este, como ustedes, miren, como ven, la quinoa se saca... Hay dos opciones. Uno le puedes arrancarle nomás así. Jalarle así. Sale fácil. Así. Y lo golpeas los dos. Así. Y sale con su raíz mismo. Está limpiecito. Otro también le puedes cegar con esta de acá. Esta es la cegadera. Tal vez ustedes lo conocen en su pueblo o algún otro lugar, otro nombre. Pero de acá este lo conocemos como cegadera. Entonces lo cegamos así. Ahí nomás. Sin el raíz. Es depende de cada persona. Así. Como ven. Ya así. Le ponemos así. Fácil para alzar un lugar, un lugar nomás. Entonces, como les decía, estos son munimunis acá. Ustedes también, tal vez lo conocen también con otro nombre. Pero acá se conoce como el munimuni. Y acá, mira. Igual como les he hecho, se pega. Pero igual vamos a trabajar nosotros. Así avanzando. Y si a veces sale así también le hay que golpearle con la cegadera nomás así. Y ya sale limpiecito. ¿Ve? Así. Vamos a trabajar hasta acabarlo. Y luego de eso lo vamos a poner a un lugar nomás. Todo eso de... A un lugar lo vamos a arquearlo. Y cuando seca ya se saca la quinoa ya. Ya amigos. Como ven ya hemos avanzado bastante. Esta es acá. ¿Por qué le hemos hecho quedar estas quinoas? Esta quinoa es color negro. Y esta quinoa no sirve. Entonces, como no sirve ya lo dejamos ahí que crezca nomás. Y son color negro eso. Sale negro y lo vamos a dejar todo eso. Ese se conoce como el ara. Son quinoas negritas. A mí me cae harto munimuni. Vamos a sacarlo esto de acá para avanzar rápido. Y así. Vamos a montar un lugar. Amigos, también como que ya me da hambre. Vamos a preguntar a la producción qué hora es. Producción, ¿qué hora es? Creo que dice son las dos y media. Ya. Entonces, como son las dos y media. Vamos a almorzar. Y me he traído un riquísimo fiambre. Como lo conocemos acá. Fiambre es cocinado. Ya nos traemos. Y vamos a almorzar. A ver. Tengo mucha hambre. Y estoy cansada también. Un poquito hay que descansar. Y luego vamos a seguir avanzando. Lo voy a dejar acá. Y vamos a ir a almorzar. A ver. Munimuni hay harto acá. Ay, casi me quedo. Como ven, amigos. Ya hemos hecho harto. Acá ya. Todo hemos avanzado. Y estamos casi ya en la mitad. Y vamos a acabar esa la mitad más. Y ya la vamos a acabar. Acabaremos por lo menos como a las 4 o 5 de la tarde. Si es ahora. Ya, amigos. Vamos a almorzar. Para almorzar vamos a lavarnos nuestra manito. Acá está mi agüita. Y como ven, acá tengo mis verduritas. Está siembrado. Esta de allá es color marrón. Esta es beterraga. Estas de acá son poro. Y estas verduras de acá son lechugas. La sembrada. Entonces, para estar cocinando con más platos naturales. Así todo lo natural lo vamos a cocinar. Y por eso que he siembrado acá. Está al lado de mi quinoa también. Entonces, vamos a lavarnos la mano. Porque los doctores dicen lavarse la mano por el tema del coronavirus. Entonces, nos vamos a lavarnos. No me traigo mi jabón nomás. Pero igual me voy a lavarnos. No vamos a desperdiciar agua. Con esa agüita la van a echar acá. Falta. Como ya no está cayendo lluvia acá, ya no está cayendo ya. Y falta regarlo. Más rato lo voy a regar acá. Pero a la hora de irme lo voy a echar con su agüita. Para que crezca más. Ya, amigos. Ahora sí vamos a almorzar nuestro almuerzo. Ya, amigos. Aquí está mi almuerzo. Está bien calentito. Está, mira. Ven acá. Le he envuelto en varios estés. Y está caliente. Me he traído harto. Porque hay que alimentarnos. Y acá está mi almuerzo. Como ven. Estas son habas verdes cocidas. Esta es papa nueva. Ya hemos bajado de la chácara. Hemos hecho coser también sangochadas. Y la tunta. Esta acá, como se había hecho, la tunta es papa deshidratada. Entonces. Y vamos a acompañar con mi quesito. Aquí está el queso. Ya. Y me traje. Esta de acá. Es. He matado a una de mis gallinitas. Ese carne le he freído. Como ahora ya no hay. No hay nada que comprarse. Como todas las tiendas están cerradas. No hay. Donde yo vivo también está un poco lejos del mercado. Entonces he matado a mi gallinita. Y. Y acá no nos preocupamos nada. Lo que es de arroz. De fideos. Porque nosotros comemos. Este. Comemos naturalmente. Todo de la chácara. Acá está. Mira. Como ven. El queso. El queso es de la sabina. Hemos bajado. Un poquito hemos hecho queso. Y este de acá. La gallina. Hemos matado a una gallinita. Con la papa. Con ese de ahí. Y vamos a almorzar. Voy a comer. Hoy día me voy a. Comer hasta. Hasta durar por lo menos 15 días. Ya. Vamos a comer. Lavas. Un pollito y mi queso. Vamos a almorzar. Ya amigos. Después que hayamos acabado de almorzar. Ya hemos continuado con la arrancada del quinoa. Como ven. Ya estoy acabando por este lado. De esta. Ya está acabado ya. Ahora esta de acá me falta. Vamos a sacar. Estas chiquitas quinoas. Las vamos a hacer sobrar. Las muy pequeñas. Porque el día que le voy a hacer trillar la quinoa. Ahí voy a. Voy a estar. Voy a acabarlo. O sea. Sacarlo. Ese día. Ahora como ven. Estamos sacando ya así. Solo a mano nomás. Porque la tierra está bien suave. Entonces vamos a arrancar así nomás. Y lo partimos a la mitad. Y lo golpeamos para sacar la tierra. Así. Por aquí. Elettro. Enqu empowering. Y links. Subtitulado. Por aquí. PLAS gelmiş. Peque. ¡Suscríbete! 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 ¡Así ya amigos! Ya hemos acabado de sacar la quinoa y amigos como ven ya hemos acabado lo que es arrancar de quinoa por ahora, pero he dejado esta parte de acá un larguito porque ya son las 5 de la tarde entonces creo que no voy a poder alcanzar y otro día lo voy a arrancar ahora esta esquina, todo lo que están ahí están dejado poco a poco le vamos a montonar un lugar le vamos a hacer un arco para que seque un tiempo unas dos semanas y de ahí lo vamos a hacerle trillar trillar ese y a sacar el grano algunos antiguamente así lo golpeaban con un palo grande al piso así lo golpeaban para que salga el grano pero ahora como es tiempo de chacra y todos tienen chacra y no tienen tiempo ya amigos, vamos a levantar todos los esquinos que están ahí pero vamos a empezar por la parte de abajo ahí vamos a ir ya amigos, como ven esto de acá es el arco de quinoa vamos a poner así cabeceado, o sea de este lado de su cabeza así, cabeza entre cabeza vamos a chocar y ahí lo vamos a dejar como les he dicho como para dos semanas entonces de esto ya vamos a trillar como ahorita está un poco verde entonces tiene que secar un poco no está tan verde acá sí está pero igual tiene que secar un poco y así toditos vamos a traer acá la vamos a amontonar y acá la vamos a dejar ya vamos a empezar amigos ya está haciendo fría también ya es tarde igual lo vamos a acabar y así lo vamos a acomodar bien falta un poco vamos a traer más ya lo dejamos así como ven ya hemos acabado lo que es la quinoa allá ven como hay dos caballitos están correteando ya bueno amigos como ven ya hemos acabado ya hemos hecho el recojo de la quinoa hemos cosechado la quinoa y ya esta tarde también y hemos recogido todo esto de acá hemos dejado una parte de allá como les he dicho ya no puedo alcanzar más porque ya se puede hacer de noche y otro día lo voy a le voy a recogerlo ahí y nos vemos en el próximo vídeo otra vez vamos a uno de los días te vamos a cosechar lo que se lavas y amigos no se olviden darle me gusta y comparta mi vídeo y así se recoge lo que es la quinoa bueno amigos no se olviden de compartir hasta la próxima chao 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 se cuidan